Realmente quiero agradecer la enorme confianza que me han brindado muchas personas, mujeres y hombres, a los cuales les agradezco infinitamente su amistad, su acompañamiento y este trabajo social que hemos hecho a lo largo de mucho tiempo. No es de dos años, es desde hace mucho tiempo hemos trabajado de manera ardua, de manera comprometida, tratando de que mediante nuestras acciones reducir la gran desigualdad que existe en Tucepec y en muchos municipios de la Cuenca del Papalapa. La noche de este jueves 25 de marzo, quien era precandidato a la candidatura de Morena por la presidencia del municipio de Tucepec, Oaxaca, Irineo Molina Espinosa, dio a conocer que fue seleccionado ganador luego de obtener mayoría en los resultados de la segunda encuesta. Mediante un video en su cuenta oficial de Facebook, Molina Espinosa llamó a los participantes y militantes de Morena a la unidad para ganar como partido en las próximas elecciones. Hago un llamado, primeramente a la unidad, a que con responsabilidad política nos sentemos a dialogar todos los actores. Como siempre lo he dicho, lo que está en juego es una prueba, una evaluación a este proyecto nacional que es la cuarta transformación del país. Estamos a la mitad del sexenio de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, donde el 6 de junio no solamente va a estar en manos de los ciudadanos la boleta a la presidencia municipal de Tucepec y de muchos municipios de Oaxaca, sino también poder reafirmar esa mayoría en el Congreso local y también tener la mayoría en el Congreso Federal. Expresó estar comprometido con Tuxtepec, donde quiere poner toda su experiencia y servicio, pues es el lugar donde se preparó y que le dio a su familia. Yo estoy completamente comprometido de que este deseo de ser candidato está basado principalmente en poner al servicio de Tucepec, de esta gran ciudad que nos ha dado mucho, en lo particular a mí me ha dado mucho. Yo reconozco algo que se me ha cuestionado en múltiples ocasiones, mi nacimiento no es en Tucepec, yo nunca negaré de dónde he nacido, me siento completamente agradecido con Dios haberme dado esa familia, donde tuve la oportunidad de aprender los valores, de empezar a educarme, pero la necesidad me ha llevado a estar en muchos otros municipios, entre ellos Tucepec, el cual me dio educación, me dio trabajo, me dio familia y me ha dado su confianza. El chiltepecano indicó que inscribirá su planilla completa este viernes 26 de marzo, cuando se cierra el registro de quienes lo acompañarán como concejales, con hora límite a las 12 de la noche, ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca y EPCO. Con información de corresponsales, Ciclal y Ciclal.